qué tal el familiar de cheche travel por acá ocho y media de la mañana y tuvimos alguno arriba arriba de la nieve tengo que irme ya estoy arriba qué están haciendo esta gente aquí vamos por detrás de ellos si se puede ahí están bajando un pedazo de hierro vamos a ver a dónde lo ponen y después el camión ese pasa me dejan yo me voy a ver a ver me hicieron señas que pasara pero el otro camión viene mandado viene mandado en el mandado en el mandado percibucú no sé si le gustó mucho no le gustó ya tú sabes cómo es esto bueno caballero un poquito de nieve para darle color al invierno en colorcito blanco para la gente que le gusta la nieve no sé si la persona que me dijo que llegaba esta semana y acaba de pasar ha tenido el tiempo de ver la nieve quizás no ha visto más mi vídeo quizás no ha visto más canal así que no tenemos cómo saberlo pero tú que todavía te mantiene en sintonía con nosotros sí que lo sabes yo siempre le digo nieve para la montaña si no hay aquí hay que ir a la montaña y como dice el dicho si la maoma no va a la montaña montaña va a la maoma como es si montaña no va a maoma maoma va a la montaña una historia rara de esa por dónde andamos por la calle charlán por la calle charlán papá ya por aquí hemos pasado una cuanta vez así que los amigos deben conocer esta calle la recomiendo para vivir hay de todo un poco por aquí panadería comercio quizás el mercado es que le queda un poquito lejos pero bueno no cogerlo papá hambre o sueño haber 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 un team de hambre y un team de sueño así que entre los dos formó uno y aquí tiene el famoso tesla ahí está los coches Eléctrico del momento Y al parecer Lo más avanzado Pueden llevarte a la casa Sin que tú manejes Sin que tú manejes ¿Qué te parece? Coche con inteligencia artificial ¿Ah? ¿Tú no querías? Cógelo No había visto nada Es que cuando tú te levantas temprano A pesar de que dormí bien Creo que me faltaron horas de sueño Lo bueno es que comenzar a trabajar temprano Y termina temprano Pero si comienza tarde Bueno Este es el mañanero de hoy Cuando digo el mañanero de hoy Me refiero al video Pero Si no salía temprano No iba a la calle No iba a grabar la nieve Porque creo que en la tarde Noche viene agua Incluso vi por ahí Que decían que iba a salir el sol ¡Uf! El sol brilla Brilla por su ausencia Aunque se ve claridad La claridad no solo es por la nieve Recuerde que si usted tiene un perro Miren esa gente aquí El perro tiene que sacarlo a pasear Y si el perro hace la suya por ahí Usted tiene que recogerla Y echarla en la basura Si no lo hace Ya sabe Si alguien lo ve Le pueden dar su multica bien rica Esta es la calle Louvain Por aquí Buen barrio para vivir Se lo aconsejo igual Aquí lo único Es que si va a ser caro De hecho Casi en todas las partes de Montreal Hoy es caro ESCOLATÓN ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Allás ¡Vamos a ver! no pare cheche bueno amigos le estamos llevando acá lo que quizás sean las últimas nieves por acá porque si de verdad el miércoles el jueves va a ser 10 grados si queda nieve por ahí debe ser alguna loca perdida aunque ahora según cuenta la gente se está viendo lo que nunca se había visto antes donde quiera el clima ha cambiado muchísimo se ve lindo ¿verdad? aquí pensando yo me estaba riendo solo no sé por qué porque no tiene que ver nada la nieve con lo que yo estaba pensando un día un día yo estaba en una playa y no sé por qué me dio por correr por la arena pero no por correr trotear no me mandé a correr papá y la arena por donde iba yo no me había dado cuenta había un desnivel le cuento en el desnivel ese puse el pie en el aire como dice la gente y ahí mismo contra el piso le metí la cabeza a la arena y por qué pensé yo eso ahora la verdad que ni lo sé y entonces como hubo un impá hubo un silencio ahí vamos a contarle a la gente qué fue lo que pensé y así saben por qué se quedó el pedacito ese vacío ¿no? son cosas que pasan que a veces se acuerda uno sin querer que nadie lo sabe ahora lo sabe todo el mundo che che y la playa lo más linda yo haciéndome el el Carl Luis el Juan Torena el André Gracé el John Bull la velocidad y lo más lo mejor creo que lo mejor fue que nadie me vio je je había poca gente cuando yo me paré miré alrededor nadie me estaba mirando me imagino que todo el mundo estaba metido en su estaba en su en su mundo ¿no? leyendo su libro echando su siesta nadie me dijo nada nada de nada bueno ya casi casi que estamos terminando este otro video ahí va la señora a pasear su perro al parque no creo que sea el perro que va a pasear a la señora aquí estamos en la esquina de la calle Berry que vamos a hablar a la izquierda hay muchas quejas por la pista de bicicleta que han hecho en la ciudad de Montreal y mucho conversando con alguna gente me decían que ellos creen que cuando cambian a la ministra de Montreal pues la pista de bicicleta muchas de ellas las van a desbaratar porque si hay calle que si tiene sentido pero hay otra que no que es brutal por un ejemplo en esta misma calle de aquí no sé si es porque está en construcción aquí hay dos vías abiertas ¿ves? pero esto esto era una calle de dos vías con dos parqueos y ahora tiene una sola vía que es esta por donde voy ahora y eso ha enfurecido a mucha gente muchos choferes porque es un ejemplo si lo hicieron para la pista de bicicleta pero tu ves bicicleta ahora un satélite un gato perdido por ahí tu casi nunca ves a nadie en la pista de bicicleta y ahí va el otro señor con el perro venga una cuanta gente con perro venga al lado derecho de los conos amarillos eso que hay ahí está la pista de bicicleta por ahí puede pasar alguien de vez en cuando entonces en el invierno muchas veces como ya las calles de doble vía aunque sea en un solo sentido pero con dos vías al hacer la pista de bicicleta se queda en una vía cada vez que tu vas manejando detrás de de un camión de la basura de un camión de reciclaje o que se rompe un coche o no quiere se paró porque el invierno es muy fuerte y no tiene cómo arrancarlo o lo que sea en lo que llega el coche de socorro o el camión de socorro pues te queda parado ahí esperando a que venga pero no que no es que te quede parado es que bloquea el tráfico completo y eso ha sido una de las discusiones grandes que hay ahora incluso me comentaron este fin de semana oigan esto me comentaron este fin de semana que le habían robado el coche bueno no sé cuándo fue pero que le habían robado el coche a la ministra de Montreal así que si ellas hacen cosas así puede que la gente le haga más maldad bueno caballeros aquí a mi derecha tienen el parque Henry y Juliet y por aquí vamos a estar terminando este video en el día de hoy cuídense mucho abrazos y bendiciones un 4 y medio por aquí me lo estaban alquilando en 1400 dólares ayer conversé con el amigo Giovanni de Brasil que ya está aquí se buscó un 4 y medio cerca de mi casa y le pidieron 1350 dólares un 4 y medio es un apartamento con dos cuartos buenos días bendiciones se les quiere soy Cheche Travel chao